señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre definitivamente la tensión que hay en estos momentos entre rusia y los eeuu por las intenciones bien marcadas de rusia para atacar a ucrania pues están siendo noticia en estos momentos en el país del norte eeuu advierte que rusia está ya lista para atacar a ucrania la portavoz de la casa blanca jen pasky indicó hoy que rusia puede atacar a ucrania en cualquier momento asimismo catalogó este momento como una situación extremadamente peligrosa en los próximos días representantes de washington y de moscú se van a reunir en ginebra que irán a hablar los representantes de washington y moscú en esa reunión en ginebra suiza pues van a tratar me imagino yo que eeuu va a amenazar a rusia a decirle que si ellos intentan de alguna manera entrar a ucrania o atacar a ucrania ellos van a apoyar a este país y rusia me imagino que le va a decir a eeuu que no se meta que ese problema no es suyo que a eeuu no le interesa si rusia vuelve a tomar posesión de ucrania un territorio que ya fue ruso y que decidió separarse pero que rusia no lo ha aceptado esperemos a ver qué ocurre cuál es la decisión que toma el señor joe biden con respecto a estos enfrentamientos que podrían terminar en un conflicto entre rusia y los eeuu por una tierra que en realidad a eeuu no le importa pero que se quiere meter ahí como sea dando a entender que rusia y eeuu tienen problemas pero cuando sabemos que no es así nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto y chao